mi gente bonita hoy quiero mostrarles un vídeo de una deliciosa langosta capeada quieren ver cómo las preparamos quédense con nosotros vamos a ver aquí tenemos ya la langosta cocida son las colitas de langosta previamente las cocimos lo que vamos a hacer primero es que vamos a quitarle la cáscara como lo vamos a hacer vamos a poner nuestra mano nos vamos a apoyar para presionar de tal manera que ésta se quiebre y así sea más fácil empezar a retirar miren ahí estamos ya terminando de quitar toda la cáscara de la langosta esta cáscara es muy rígida vamos a retirar la cola y queda así vamos a pelarlas todas y ahorita les digo cuál es el paso que sigue una vez hayamos limpiado toda la langosta lo que vamos a hacer es que vamos a partirla por la mitad aquí la apartamos vamos a retirar lo que es el tracto digestivo o la tripa esta se recomienda retirar ya que puede causar algún malestar o alguna infección vamos a partir las todas de esta manera hacia la mitad una vez tengamos ya por mitad toda la langosta en un tazón una bandejita o lo que ustedes tengan vamos a colocar una taza de harina vamos a agregar un poco de pimienta y vamos a agregar sal con ajo muy bien ahora en otra bandejita lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la pura clara de dos huevos vamos a retirar en la pura clara vamos a utilizar porque esta la vamos a batir a punto de turrón como si estuviéramos por preparar unos chiles rellenos una vez hayamos colocado las dos claras vamos a apoyarnos de un batidor para empezar valga la redundancia a batir las claras que queremos dejar a punto de turrón mientras tanto vamos a ir poniendo el sartén para ir precalentando el aceite donde vamos a freír esta deliciosa langosta cafeada es un proceso un poquito tardadito y muy cansado pero les aseguro que le van a quedar bien son deliciosas estas langostas pueden hacer algún otro alguna otra proteína de esta manera quedan muy ricas tengan un poquito de paciencia se van a cansar mucho pero vale la pena muy bien miren esta es la forma en que queríamos dejar nuestra clara así a punto de turrón ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la langosta la vamos a pasar por la harina y una vez la hayamos pasado por la harina vamos a pasarla aquí miren al turrón que este ya está bien cubierta el turrón y ahora vamos a echarla a freír miren vamos a echarla y vamos a repetir el proceso con toda la langosta de la misma manera harina, turrón y a freír muy bien después de unos minutos vamos a darle vuelta miren nada más bonitas empiezan a ver esta langosta hagan de cuenta como si fuera unos chiles rellenos así miren nada más que chulada esta la acabamos de poner entonces vamos a dejarle todavía unos segunditos más ahorita les voy a mostrar ya que la retiremos del sartén muy bien ahora sí miren vamos a empezar a retirar vamos a colocarlas aquí en un platito con papel absorbente esta langosta no ocupa mucho tiempo ya que la langosta previamente está cocida lo que inclusive es un poquito más tardado levantar el turrón nosotros no tenemos la posibilidad ahorita de hacerlo este con alguna batidora porque no tenemos batidora aquí donde estamos estamos en un lugar donde la luz eléctrica es solar entonces tenemos que hacerlo con la mano pero es parte del proceso y quedan bien deliciosas ahorita vamos a platicarles cómo las disfrutamos y qué más echamos para comerlas bueno ahora sí vamos a disfrutar de esta langosta campeana vamos a comer en tortilla de harina y vamos a agregarle un aderezo este aderezo está hecho a base de mayonesa cápsule y un toque de salsa habanera es todo lo que lleva y es la manera en que nosotros la disfrutamos espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo provechito